Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Marcela. Gracias a ti, hermano, hermana, querido, querida, que te sintonizas por esta bendita señal de Alégrate María Radio. Muy estimados y queridos en Cristo. Pues para mí es un honor estar contigo, estar con ustedes. Y pues sí vamos a hablar de San José porque este es el año santo de San José. Si el santo papa Francisco, el santo padre ha emitido una carta apostólica, no es una encíclica, pero sí una carta pastoral donde nos hace varias recomendaciones y nos dice que él ha proclamado este año santo de San José porque se cumplen 150 años de la proclamación de una carta apostólica del Papa León XIII, en la cual él proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal, protector de la Iglesia Universal. Y también es aniversario de una carta apostólica que sacó el Papa Pablo VI y en los años 60 y de otra que sacó San Juan Pablo II que se llama Redemptoris Justus, es decir, custodio del Redentor. Y en la carta apostólica, ay, se me fue el nombre, a ver si ahorita lo recuerdan, la del Papa Francisco, es precisamente, él hace un resumen de las tres anteriores y nos la presenta de un modo, la verdad magistral. Estoy fascinado con esa carta del Papa y la vamos a explicar aquí resumidita, pero para que después cada quien la baje de internet en el sitio web del Vaticano o donde puedan, hay muchos modos y lugares donde la pueden bajar y la puedan disfrutar porque está padrísimo. Sí, ya, ya me di el tiempo de escuchar este Patris Corde, Patris Corde, sí, y de y de verdad que como y me encanta porque todo lo que dice basado en la Biblia, todo lo que dice nos da una lectura, nos da una cita bíblica y y pareciera, te digo, como que tampoco dijéramos que se menciona, pero con una profundidad y lo explica de una manera hermosa. Me encantó a mí también, no, precioso, 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 y es que en resumidas cuentas, el pensamiento esencial, Mars, hermanos, de esta carta apostólica es el siguiente. Si Dios escogió a un varón justo, porque la palabra Dios no dice que era un hombre justo delante de Dios, un hombre justo para proteger, custodiar y cuidar a Jesús. Si nosotros somos el cuerpo místico de Jesús, por lo tanto, San José es nuestro custodio, es nuestro protector, es un patrono, es decir, alguien que hace el patrono es alguien que hace las veces de padre. Es nuestro padre es nuestro padre adoptivo, pero es más padre, igual o más padre que nuestro padre de la tierra, porque desde el cielo nos cuida y él intercede ante Dios para que nuestros papás nos cuiden bien o nos hayan cuidado bien o nos sigan cuidando y amando y protegiendo. Aunque ya tengamos nuestra propia familia, entonces, San José es patrono del cuerpo místico de Cristo porque fue patrono, fue padre de Cristo. Entonces es nuestro papá, San José es nuestro papá del cielo y representa el amor misericordioso, tierno y paterno de papá Dios, de Dios Padre. Entonces tenemos dos papás en el cielo, Dios Padre Yahvé y su imagen, su imagen que es su imagen paterna que es San José, aunque sabemos que Jesús es la imagen, la imagen de Dios invisible, verdad? Porque es Dios encarnado, porque es Dios encarnado, San José de algún modo participando de esa imagen santísima de Dios Padre que es Jesús y por los méritos de Jesús, porque ningún santo, ni siquiera él, ni siquiera nuestra madre santísima del cielo tienen méritos propios. Entonces, todo es por los méritos de Jesús, San José nos custodia, nos cuida, nos protege y nos ama desde el cielo. Aunque lo sepamos o no, lo peleemos o no, pero él sí nos pela a nosotros, verdad? Él sí nos cuida, nos ama y es un papá tierno, pero firme. Así deben, debemos o deben de ser los papás, tiernos, pero firmes para poner límites, para poder conducir con, con mano segura, con mano firme a sus hijos, pero es una mano tierna. Y esto no lo había comentado antes, pero en más hermanos, en hace dos años que me tocó ir a Rusia por segunda vez. Hay un museo bellísimo que es uno de los más bellos del mundo, junto con el look, los museos vaticanos que se llama el Museo del Hermitage. Está en San Petersburgo, muy al norte, cerca de Finlandia. Ya, ya nada más viendo los fríos que hay ahorita en Washington y Nueva York, pues Finlandia y San Petersburgo está, está peor. Ayer estaba leyendo que en una región del centro norte de España, por primera vez en no sé cuántos siglos habían llegado a menos 35 grados en España. Bueno, pues esa es, esa es la temperatura que llega a veces a tener San Petersburgo hasta menos 40. Pero en ese frillazo existe la calidez de Dios en ese museo, porque hay una pintura de Rembrandt que se llama El Regreso del Hijo Pródigo. Y allí está el padre del hijo pródigo poniendo sus manos sobre los hombros de su hijo. Pero las dos manos son diferentes. Una mano del papá es una mano llena de callos por el trabajo. Es una mano de un padre trabajador. Una mano, digamos, ruda, porque el papá es el que, el que, la cabeza de familia, quien tradicionalmente, pero ahora ya no, no exclusivamente lleva dinero al hogar. Y la mano izquierda del padre que está empezando a abrazar a su hijo pródigo que regresa después de haberse portado mal, como decimos en la canción, El Hijo Desobediente. Pues la mano izquierda es una manita femenina, una manita que da ternura. Entonces, ¿cómo un hombre puede tener una mano de hombre y otra mano de mujer? Bueno, porque es un símbolo de que Dios es firme, pero tierno, que Dios es providente, que Dios trabaja todo el tiempo por amor a nosotros, nos cuidándonos, dándonos en su providencia lo necesario para la salvación, inclusive lo humano, lo material. Y con su mano izquierda nos acaricia, ¿verdad? Sabemos que es con sus dos manos, pero es un símbolo de su ternura, de su amor. Y bueno, dicho esto, Marce, hermanos, quisiera comentar un poquito sobre la Beatana Catalina Emery, que es una mujer maravillosa. Junto con María Valtorta, con Sor María de Jesús de Ágreda, que en algún momento, si tú me permites, platicaremos de ellos. Las enseñanzas místicas de ellos no son palabra de Dios, porque la tradición y el magisterio de la iglesia ya han sido revelados a través de los evangelistas, a través de los profetas del Antiguo Testamento, todo. Pero son complemento para entender, un complemento enviado por el cielo para entender mejor la palabra de Dios y los evangelios. Y sí, vamos a meditar y a leer la palabra de Dios, pero como un preámbulo quisiera decir que la Beatana Catalina Emery, que es la única que yo sepa en toda la historia de la iglesia, ya beatificada por San Juan Pablo II y sus escritos aprobados por él, para ser difundidos en toda la iglesia, donde ella ha estado presente, mística, pero realmente desde la creación de los ángeles, arcángeles, la corte celestial. Y ella ha estado presente en ese momento, porque para Dios no hay tiempo ni espacio, cuando no existía nada más que Dios, o sea, la plenitud de Dios, pero no había sido creado nada ni nadie. Ella está presente y es testigo de la creación de la corte celestial, tronos, virtudes, dominaciones, principados, potestades, querubines, serafines, etcétera. Y a lo mejor algún angelito cachetón se me escapó por ahí, ¿verdad? Pero bueno. Y después ella ve la creación del mundo, del universo, de Adán y Eva, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Y ella ya vio incluso el apocalipsis, esta purificación que estamos viviendo y ya vio hasta el juicio final y la segunda venida de Jesús en la carne, porque él va a volver, así como se encarnó, ahora va a volver, va a venir en el cielo con su cuerpo y alma glorificado, con su cuerpo glorificado, en cuerpo y alma viene nuestro Señor Jesucristo. Y ya vio todo desde el inicio hasta el final. Y ella incluso en algunos momentos de pasajes de la Biblia, ella interactúa, ella interactúa con los personajes. O sea, la Santísima Virgen, por ejemplo, veía a los ángeles que estaban adorando al niño Dios en el portal de Belén. Y veía a Ana Catalina y a otros místicos que se hicieron presentes como San Francisco y otros, adorando al niño Dios con los ángeles y también con los pastores. Son misterios de Dios que no podemos entender, pero reales. Porque para Dios, pues no hay tiempo ni espacio y para sus consentidos hay muchas bendiciones. Entonces, San José, nos dice la Beata Ana Catalina Emmerich, tenía un papá que se llamaba Jacob. No, nosotros sabemos que es otro Jacob distinto de Jacob, el papá de los fundadores de las doce tribus de Israel, Benjamín, etcétera, y José. Y hay un paralelismo entre José el soñador, es decir, José el hijo de aquel Jacob, y San José el hijo de este otro Jacob, ¿verdad? Y ya vamos a explicar por qué. Él era el tercero entre seis hermanos. Porque es que, Marce, hermanos, hay un evangelio apócrifo de San José que por eso la iglesia no lo aceptó dentro del canon de la Biblia. Porque ahí se nos dice que él era viudo, que tenía hijos, después se volvió a casar con la Virgen. Y bueno, sabemos que no es exactamente lo que sucedió, aunque sí hay algunos pedacitos de verdad metidos en ese evangelio apócrifo. Pero aquí estamos hablando de un testigo de la vida de San José. Sus papás habitaban un gran edificio situado poco antes de llegar a Belén, en un barrio donde yo, por misericordia de Dios, he estado varias veces, seis o siete veces. Se llama Beijala, que es otro montecito que está enfrente de la montaña, donde está la gruta donde nació nuestro Señor Jesucristo, la gruta de la natividad. Entonces, ese lugar donde estaba la casa de San José había sido construido sobre las ruinas del rey David, porque sabemos que San José era de la descendencia de David. Y así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se cumple la promesa hecha a David, a Abraham, a Josué, de que de la descendencia del pueblo de Israel vendrá el Mesías. Propiamente, repito, de la casa de David. Y fue destruida con el tiempo, la casa donde nació el rey David. ¿Por qué? Porque pues era una casa humilde de pastores, ¿verdad? De dueños de borreguitos. Y precisamente Belén es importantísima esta ciudad, aunque una de las más pequeñitas, sino tal vez, Marcelo, hermanos, la más pequeñita de toda la Tierra Santa. A lo largo de dos mil años. Pero importantísima porque ahí los pastores criaban los borreguitos que eran sacrificados en el Templo de Jerusalén. ¿Y por qué se había escogido borreguitos para sacrificar? Porque ellos no patalean, no gritan, no se rebelan cuando los están sacrificando, cuando los están matando. Y es una prefiguración, esos corderitos nacidos en Belén y criados en Belén, de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se deja matar, pero voluntariamente. Es la única diferencia con los, con los corderitos, este, que, bueno, ellos, ellos se dejan matar involuntariamente, pero Jesús se deja matar voluntariamente. Pero sin embargo, estos corderitos son dóciles, como nuestro Señor, nuestro Dios, Marcelo, hermanos, es un Dios muy humilde, es un Dios muy respetuoso, muy misericordioso, muy tierno, muy amoroso. Y todo este, todo este pontificado del Papa Francisco, él lo ha dedicado a mostrar ese rostro misericordioso de Dios. Y qué mejor que a través de San José, el modelo de un padre perfecto o el modelo perfecto de padre. Sin embargo, nos dice la Beatana Catalina que tuvo varias visiones de los papás de San José y que a ella no le parecieron ni buenos ni malos. Yo creo que sí han de haber tenido virtudes importantes los papás de San José, aunque por gracia infusa, por un regalo del cielo, Dios lo armó de carismas, de tendencias a la gracia, a cooperar con la gracia a través de una vida de oración. Por ejemplo, San José tenía la gracia infusa de ser contemplativo y la oración contemplativa es el secreto para ser santos, para que el Espíritu Santo nos posea. No es una oración intimista, es una oración de intimidad con Dios que nos lleva al servicio de los demás. Oración intimista es cuando la persona egoístamente se queda con todo el amor de Dios y no lo comparte, no evangeliza, no habla de Dios a sus hijos, se queda solo con todo. Es un glotón espiritual el intimista porque hace mucha oración o hace poca, pero lo que Dios le da, el amor que Dios le da, no lo comparte. Quiere estar solo, no tiene relación, interacción profunda y fuerte con su esposa, intensa o con sus hijos. Entonces, esa es la diferencia de una persona intimista a de una persona íntima. Una persona íntima es íntima con otros, porque intimida con otros, con Dios primero, con su esposo o su esposa y con sus hijos, con sus papás, con sus amigos, pero sobre todo con su familia. Entonces, resulta que San José, pues, ah, se me olvidó comentar una cosa muy importante. La casa donde nació San José, que fue construida sobre los restos de la casa del rey David, sobre esas ruinas. Actualmente, gracias a la intervención de Santa María Ambaguardi de Belén o Santa María Jesús Crucificado, que el Señor le mostró a ella dónde había vivido el rey David y le dijo, aquí quiero que construyas el primer monasterio carmenita femenino. Aquí quiero que construyas ese monasterio en forma de torre, como torre de David, recordando esas letanías lauretanas en honor a la Santísima Virgen. Y quiero que recuerden mucho ahí a San José. Por Ana Catalina Emmerich sabemos, por esta bendita beata, que la casa del rey David era la casa después de San José. Y dicho esto, entonces, pues, ahí viven las madres carmelitas, orando en la que fue casa del rey David, casa de San José, y se puede visitar. A mí me ha tocado, por misericordia de Dios, estar ahí varias veces. Y bueno, es un lugar celestial. Se experimenta una unción del Espíritu Santo en el ambiente, una presencia de Dios increíble. Y volviendo al punto en que Ana Catalina Emmerich decía que los papás de San José no le habían parecido ni buenos ni malos, espero que ninguno de nuestros hermanos radioescuchas y nadie vaya a ser como esos papás, que nos vean nuestros hijos y dirán, bueno, pues, mi papá no es ni bueno ni malo. O sea, ¿cuál es el objetivo de un padre? Ser custodio de los hijos a nombre de Dios, porque los hijos no son propiedad nuestra. Nosotros representamos a Dios como padres cuando ejercemos esa paternidad o esa maternidad. Son nuestros sentimentalmente, digamos, porque sentimos que nos pertenecen, pero realmente son propiedad de Dios. Nuestros hijos somos custodios de los hijos de Dios, igual que San José de Jesús. Somos custodios de los hijos de Dios, que son más hijos de Dios que nuestros. Por eso tenemos una responsabilidad muy grande de llevarlos a vivir las virtudes de manera heroica. No decir, no, pues, este, ¿cómo podría decir la lápida de una persona mediocre? Este vivió, murió y ahí más o menos se la llevó y ahí más o menos juntó lana y este, y más o menos fue feliz y más o menos amó a Dios y goodbye San se acabó. Pues no. Ojalá que en el libro de nuestra vida nosotros con letras de oro escribamos y los ángeles lo escriban en el libro de la vida en el cielo de cada uno de nosotros. Él o ella fue un maravilloso padre excelso, una excelente madre llena de amor, llena de virtudes que inspiró con su ejemplo y con su palabra a sus hijos a ser santos. Dios quiere no, no solo que tengamos mucha lana o que tengamos una buena chamba y que si ya obtuvo la nacionalidad norteamericana, que si no la obtuvo todo, eso es bueno. Mientras sirva para enfocarnos a la vida de santidad. No sé si tú tengas algo que comentar, Marce. Sabes que se me vino a la mente la plática, te digo que tuve ayer con mis hijos y donde uno de ellos, un gemelo, me preguntaba, tiene 12 años y me dice, oye mamá, y así como tú nos hablas de Dios también, también tu abuelita hablaba de Dios, también tu mamá te hablaba y le dije, pues fíjate que sí. Y así como se heredan, como tú decías, las cosas materiales, también se heredan las cosas espirituales. Y es tan hermoso escuchar, por ejemplo, a una amiga muy, muy querida, Alejandra, que vive en Tampico, platicando y me dice, Marcela, yo recuerdo, mi mamá me cuenta cómo tu abuela preparaba a las mamás cuando nosotros estábamos en el catecismo, tu abuela les hablaba acerca de la familia, del matrimonio, de cómo acercarse a Dios y cómo esos recuerdos, cómo esa palabra del Señor se va quedando. Y de verdad que yo estoy convencida de que esas oraciones de nuestros abuelos, las oraciones de nuestras madres, van dando fruto a nosotros. Finalmente, bueno, fallamos mucho, fallo mucho, soy pecadora, caigo, pero estamos en esa búsqueda, en esa lucha. Entonces, sí da fruto. Y me quedo pensando también, y yo le digo mucho a mis hijos, cuando los corrijo con trato de hacerlo con amor, a veces a lo mejor me falta todavía más caridad. Y les digo, niños, yo les tengo que decir esto porque un día yo voy a dar cuentas a Dios de ustedes. ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Ustedes, el Señor me los encomendó. Entonces, de verdad que hay que tenerlo esto bien presente y es un papel tan importante, por ejemplo, aquí San José, que realmente supo hacer como un padre protector, como un custodio de su familia por todo lo que nos vas a platicar, ¿verdad? Sí. El Papa Pablo VI dice que los hogares cristianos debemos ser iglesias domésticas. O sea, lugares donde en el ambiente se respire la unción del Espíritu Santo. En el ambiente de nuestro hogar se debe respirar la presencia de Dios, la paz. Pero eso solo se logra a través de la oración, la oración personal de los padres y la oración en familia con el Santo Rosario y todo. Y entonces, nuestro hogar estará impregnado de la presencia de Dios, como era el hogar en Nazaret de Jesús, María y José. ¡Qué belleza! Yo me imagino qué ambiente de paz se respiraba en ese hogar. ¡Qué ambiente de gozo en la presencia de Dios! De alegría, pero alegría celestial. Ya las cosas materiales pasaban a un segundo o tercer término porque sentían la presencia del Espíritu Santo, el amor de papito Yahvé, Abá, quiere decir papito, papacito Yahvé, ¿verdad? Nos dice la Beata Ana Catalina Emmerich también, Marce, que San José era de una naturaleza humana o de un carácter distinto al de sus cinco hermanos. Era muy inteligente, aprendía todo fácilmente. Ahí sí yo la regué porque yo siempre andaba casi tronando matemáticas y tenía que hacer un simple esfuerzo para estudiar. Pero bueno, a pesar de ser sencillo, apacible, piadoso y sin ambiciones, no tenía ambiciones de tipo laboral o humano, sino de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque San José era un eremita, era un hombre que sentía un llamado profundo de Dios a la oración a tal grado que desde chico él hizo un voto de castidad. Y yo creo que también de pobreza y de obediencia, pero a Dios y a sus padres. ¿Por qué? Porque él la mayor parte de su tiempo, incluso de trabajo o tiempo libre, se la pasaba orando, meditando la palabra de Dios en aquellas cuevas donde cuidaba a los borreguitos y en aquellos prados de Belén. A eso se dedicaba San José, igual que San Francisco, a contemplar a Dios en la naturaleza, a contemplar a Dios desde dentro de su corazón. Y era un hombre íntima y profundamente contemplativo. ¿Por qué las personas no llegan a la vida de santidad o muchas veces no persevera a uno en el camino de Dios o después de dejar drogas, alcohol, otros vicios? El vicio del Nintendo, el vicio también de todas las, el vicio del celular, porque él se convierte en un vicio. ¿Por qué invertimos tantísimo tiempo libre en eso y no en la oración? Porque no perseveramos en la oración contemplativa, es decir, guardar un poco de silencio y estar con Jesús, de preferencia en el templo donde está Jesús a Eucaristía y si no, en el hogar. Hermanito, hermanita, hay que aprender a contemplar a Dios desde dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro corazón y en la Eucaristía guardando silencio. Silencio auditivo, externo y silencio interno. Por eso poca gente llega a una vida elevada de santidad porque no hace oración íntima con Dios y esa oración se hace teniendo una actitud de abandono en los brazos de Dios. Abandónate en los brazos de Dios y así podrás sentir deseos de guardar silencio y de escucharlo con el corazón más que con estos oídos. Y así era San José. Entonces, aquí dice la Beata Ana Catalina Emmery que sus hermanos a veces lo golpeaban, que a veces lo maltrataban psicológicamente, le hacían el famoso bullying y a veces, estando San José de niño, de joven en éxtasis, en la oración, sus hermanos lo iban a molestar o a dispersar, a distraer de la oración. Sin embargo, él cuando ya no aguantó y sintió que ya debía dedicarse más a la vida con Dios, pero sin ser una carga para los demás, porque San José era un hombre orante, pero también trabajador. Oraba y hablaba con Dios en su trabajo y le gustaba trabajar solo. Se fue de su casa sin avisar porque ya estaba cansado de la mundanidad, de la vida mundana, porque los hermanos de San José querían ser como su papá, como el papá de San José, el señor Jacob, que era una especie de notario. Yo creo que daba servicio a los romanos o algo así, no sé si para impuestos o para ser testigo de traspasos de propiedades, algo así, una especie de notario. Y él escogió un trabajo, una labor humilde para estar lejos de la gente. Dice aquí que evadía a las mujeres no porque les tuviera miedo o no porque tuviera un trauma, sino porque él no quería distracción alguna para su vida eremítica o contemplativa. Y se fue a vivir lejos de Belén, yo creo a unas, será unos cuatro días, tres o cuatro días de camino a la región de Samaria, donde estaba el monte Garisim de los samaritanos, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Marce? ¿Se acuerdan, hermanos, de la samaritana, el pozo de Jacob, que Jesús le dice, dame de beber? Y Jesús le ofrece ríos de agua viva a esta mujer. Por allá se va a vivir San José porque allá no querían a los judíos y entonces él lo que quería era estar en un ambiente donde nadie lo molestara y encerrado en su cuartito, en su casita, trabajó de carpintero porque le había enseñado a un maestro carpintero en Belén. Ese es el San José, el San José espiritual. Actualmente hay varias ramas de los judíos, pero las ramas más ortodoxas, en las ramas más ortodoxas, los hombres se dedican a orar, a leer las escrituras, estudiarlas y a rezarlas, y la mujer es la que trabaja, el hombre no trabaja. Y entonces, como dicen, recibamos los hijos que Dios nos dé y no llevan a cabo ningún método de control natal, natural, porque lo que no es natural hace daño al cuerpo y por eso la iglesia no lo recomienda y lo prohíbe. Entonces, ellos tienen hijos como va y hay familias de 6, 7, 10, 15 hijos o más, pero la mujer trabaja y el hombre no. Entonces, el gobierno les da un apoyo económico, pero los hombres en esas sectas, en esos grupos judíos, ortodoxos, han malinterpretado la palabra de Dios. la palabra de Dios no dice no trabajes y que trabaje tu mujer, pero hay que ser hombres y mujeres de oración, pero también de trabajo. En la palabra de Dios nos dice San Pablo el que no trabaje, que no coma. Si en algún momento, eso sí encontramos a veces, hogares donde la mujer es el principal sustento por situación económica, pero el hombre no se va a quedar a embarnecer la barrigota echándose chelas y viendo partidos de fútbol americano todo el día en el diván, sino que yo conozco maridos muy buenos que trabajan en la casa, ayudan en la educación de los hijos. O sea, a la par le entran, como se dice en México, agarran el toro por los cuernos para sacar adelante la familia, ¿verdad? Entonces, San José era un hombre orante y actuante de oración y de trabajo. Entonces, precisamente, un día, nos dice la Beatana Catalina Meric, se le aparece un ángel y le da la orden de detener su trabajo. Le dice, escucha, José, así como en otro tiempo Dios le había confiado al patriarca José, el hijo de Jacob, la administración de los graneros de Egipto ahora el granero que encierra la cosecha de la salvación habrá de ser confiado a tu guarida, a tu protección, pero no es tu guarida, a tu guardia, perdón, a tu guardia, a tu protección paternal. Y San José no entendió eso. Ese granero de la salvación era Jesús, iba a ser Jesús, pero no entendió San José, se quedó con la cara de Watts y dijo, bueno, pues solo Dios sabe lo que él me pide. yo con mucho gusto lo acepto, acepto la voluntad de Dios, pero no entendí. Y así sucedió. Y llega el momento en el cual una muchachita que había sido donada para el servicio del templo y para profundizar en la vida de oración y los misterios de Dios que se llamaba Miriam o la Santísima Virgen María, fue donada por sus papás, San Joaquín y Santa Ana a los seis años en el templo y tenían una especie de conventito donde esas vírgenes crecían en la virtud y ayudaban a surgir y abordar los ornamentos de los sacerdotes, a preparar vasos sagrados y cosas, cosas de Dios y a contemplar a Dios en la oración. Por unas ventanitas veían el templo de Jerusalén y la puerta que conducía al Kodesh Kodashim o santo de los santos como se dice en hebreo y al cumplir los 14 años una de esas virgencitas pero la virgen más excelsa y bella de toda la historia del universo y de la humanidad por inspiración de Dios el sumo sacerdote de Jerusalén le dice María es tu tiempo de casarte nos dice la Beata Ana Catalina Emmerich y vamos a escoger un marido para ti porque recordemos más hermanos que desde el Antiguo Testamento la soltería o la esterilidad eran consideradas pues incluso hasta maldición de parte de Dios era considerado que a lo mejor en el linaje de esa familia había demasiado pecado y Dios no había concedido la mayor gracia y gozo que puede tener una mujer que es tener hijos o tener por lo menos un hijo o una hija y si es un varón mejor porque se asegura la sucesión de la prole este de un modo patriarcal el hombre en el judaísmo tiene casi casi un título o una función de patriarca de la familia es casi casi un sacerdote dentro de la familia y nosotros este los varones por el bautismo somos sacerdotes profetas y reyes igual que ustedes las damitas pero los hombres tenemos hemos heredado el judaísmo de un modo ya más refinado y más purificado ese patriarcado de la familia los hombres somos cabezas de la familia pero no 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 somos caciques somos cabezas de familia que con amor y virtud vamos dirigiendo a la familia ayudándola que siga adelante empujándola hacia adelante y entonces pues el sumo sacerdote se siente inspirado por dios tiene una iluminación del espíritu santo y dice a ver vamos a ir a buscar ahora en esta ocasión a belén a todos los descendientes de la casa de david de sangre real para que de ahí escojamos un esposo para maría y mandan llamar a todos los jóvenes cazaderos de belén y escogen unos pedacitos de rama de lo de la flor que se llama de la planta que se llama vara de san jose se los pone para hacer un este se los dan las manos para que haya algún signo divino o algo así o para ver que varita era más largo o más corta no lo sé pero de repente este se da cuenta el sumo sacerdote también por inspiración de dios que alguien ha de faltar y entonces el pregunta seguro que todos los jóvenes de belén están aquí y dicen hay alguien decía otro de los sacerdotes parece ser que hay una familia que tiene seis hermanos pues váyanlos a buscar y encuentran a los cinco hermanos de jose y dicen y dónde está el sexto dicen pues está lejos se fue sabemos que anda por samaria váyanlo a buscar lo van a buscar viene san jose rápidamente extrañado porque como como para que sea casamentero o le hagan de casamentero y le digan puede ser alguien casadero con una una chica del templo de jerusalén con una niña y él a sus 33 años nos dice la beatana catalina a la edad de jesús llega al templo le dan su varita delante de la santísima virgen la varita florece y ese es el signo de que él debía casarse con nuestra madre pero la santísima virgen había hecho también voto de pobreza de castidad y de obediencia a dios verdad porque son modelo de esas tres virtudes en la vida consagrada también y también en el matrimonio en el matrimonio este en la familia tradicional cristiana católica como debe de ser pues no vamos a estar dilapidando en regalos en juguetes y en darles el máximo lujo a los hijos porque entonces los vamos a malcriar hay que darles lo necesario de vez en cuando un aliciente en su cumpleaños o en algún momento especial de su vida pero no vayamos a cometer el error de darles todo este de modo exagerado para que tengan exceso de lujos no porque si no los vamos a malcriar yo quiero dar un testimonio a mí me ha tocado estar en casa de de patricio slim el hijo de carlos slim esta esta familia pues que el señor los ha bendecido mucho económicamente no el carlos de lim es uno del tercero cuarto hombre más rico del mundo por ahí o el segundo algo así y estado en casa de patricio su hijo y la vida que llevan ahí es una vida de una familia normal tienen una casa grande bonita pero no es una mansión lujosa hiper lujosa y los hijos no están así vestidos así con luego con chamarras de diamantes o con no es una familia normal que vive con cierta austeridad inclusive y entonces ahí eso fue una gran enseñanza para mí saber que Dios quiere que vivamos con una sana austeridad verdad que nunca nos falte lo necesario si tener algún antojo de vez en cuando pero que no hacemos que no acostumbremos a nuestros hijos al lujo o al despilfarro porque después eso se paga caro vamos a crear puros niños caprichudos como dicen hijos de papi que nos van a exigir más de lo que les podemos dar y que no van a tener la virtud de vivir con lo necesario la virtud del espíritu de pobreza de pobreza es decir pobreza es pobreza aquel que no tiene a Dios verdad y físicamente alguien que le falta lo necesario pero Dios quiere que seamos pobres en el aspecto de saber renunciar a los a muchos lujos para llevar una vida moderada una vida en la que las cosas materiales no nos distraigan de Dios pues es que yo creo que sí Mauricio hay que crear a los hijos con un poco de hambre y con un poco de frío como dicen para poder enseñarles a justamente eso a compartir aquí en casa también a veces cuando no vamos a suponer hay no sé algún pan grande o algo así que yo lo quiero bueno pues son cuatro hay que dividirlos no es que yo lo quiero bueno si quieres verdad esto es lo que hay y nada más para todos y a veces pues hay el que se enoja o el que no se enoja ya están más grandes se entienden un poquito más pero cuando estaban pequeños si se enojaban entonces le digo bueno pues si tú no lo quieres entonces les va a alcanzar más a tus hermanos porque en vez de dividirse entre cuatro se van a dividir entre tres no pues sí cierto entonces el día a día por eso también yo les animo a las mamás jóvenes a que no tengan miedo de tener hijos una familia es muy hermosa si el señor así lo desea verdad si el señor así desea para nosotros bendecirnos con los hijos no tener miedo es que no me va a alcanzar es que cómo le voy a hacer el señor va proveyendo poco a poco y también van el no darnos demasiado yo he visto más frutos cuando he estado más limitada económicamente que cuando he podido estar un poquito más holgada económicamente porque hay demasiadas enseñanzas y muchos aprendizajes tanto para nosotros como papás también para los hijos entonces no tener miedo a la maternidad que es hermosa y la convivencia entre hermanos es preciosa y la unión también aunque el precio que hay que pagar es la caridad es el amor obviamente pero es algo muy hermoso no hay que negarnos como no claro y bueno también nos cuenta la Beatana Catalina que la Santísima Virgen al haber hecho votos de castidad perpetua a Dios decía y ahora como me están casando con un muchacho que ni conozco este que onda Dios Dios mío este que va a suceder con mi vida claro la Santísima Virgen siendo una chica mística o sea si se casó a los 14 años que quiere decir que desde chiquita ella sus papás le enseñaron a ser una mujer de oración una niña una chica de oración enamorada de Dios profundamente contemplativa y entonces ella oraba con sus papás cuando era chiquita después en el templo con sus compañeritas vírgenes este pero ella decía señor este tú me pides esto me voy a casar por obedecerte pero yo no sé cómo le vas a hacer tú para que yo mantenga mi voto de castidad porque yo sé que tú lo aceptaste tenía manifestaciones de ángeles todo verdad y ahora sí vamos a la palabra de Dios esta fue una introducción dice Mateo 1 19 su marido José como era justo y no quería ponerla en evidencia resolvió repudiarla en secreto aquí estamos adelantándonos un poquito porque nos faltaba contemplar el misterio de la anunciación del arcángel San Gabriel a María nuestra madre cuando ya San José y ella se casan este se va a vivir a casa de Santa Ana en Nazaret San José sigue viviendo en su propia casa porque el primer periodo de varios meses de matrimonio era como un noviazgo comprometido pero ya eran marido y mujer pero no vivían juntos y no tenían contacto carnal hablando en general claro San José y nuestra madre nunca tuvieron contacto carnal pero viene la anunciación el arcángel Gabriel le dice o le ofrece esas palabras benditas del cielo a María de parte de Dios alégrate María que es el nombre de tu estación ¿verdad? llena de gracia el Señor es contigo y vas a concebir y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús él será grande y este será signo de contradicción después se lo dice eso el anciano Simeón a nuestra madre y a San José pero María dice he aquí la esclava del Señor hágase mi segundo palabra y entonces ya los dos viven San José y la Virgen en Nazaret pero separados después ella se va a atender a su prima Isabel que por el ángel sabe que está embarazada ya en su ancianidad aquí les llamamos adultez mayor o adultos mayores yo creo que tendría más de 70 años Isabel así nos dice la Beatana Catalina regresa la Santísima Virgen y entonces ve que ella está embarazada y qué problema para San José fue una angustia un dolor también así como nosotros tenemos devoción a la Virgen de los Dolores que tiene varias espadas siete espadas atravesadas en su corazón así como está en el Monte Calvario en Jerusalén del lado derecho hay una imagen de la Virgen Dolorosa con siete espadas y la séptima es una espadota grande que le atraviesa el corazón de acuerdo a lo que le dijo el anciano Simeón a ti una espada te atravesará el alma que fue la pasión y muerte de Jesús imaginemos a nuestra madre ahí contemplando a Jesús de rodillas destrozado en la cruz y San José también hay una tradición que habla de los de los dolores de San José que tuvo en su corazón durísimo ver a María embarazada y decir oh me han engañado pero qué ha sucedido no entiendo el plan de Dios así sucede a veces en nuestra vida cuando nos sentimos engañados o sentimos que Dios no nos responde en medio de una situación de un hijo que ha caído a las drogas pérdida de trabajo alguien que se ha enfermado en la pandemia o alguna persona que se nos ha muerto y no entendemos cuál es el plan de Dios y somos atravesados por una espada de dolor no por Dios sino a veces todo mal viene del maligno todo dolor viene del maligno pero Dios lo permite para después sacar un bien mucho 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 mayor que no conocemos y entonces eso le pasa a San José y dice Mateo 1 19 su marido José como era justo y no quería ponerle en evidencia resolvió repudiarle en secreto así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado de ella proviene del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Jesús en hebreo se dice Yeshua Yeshua quiere decir Dios salva o Yahvé salva entonces ahí se terminaron las congojas los sufrimientos de San José y él sabe qué es lo que tiene que hacer verdad entonces San José era todo un caballero dice la palabra había pensado repudiar en secreto a nuestra madre ¿por qué? porque él no entendía qué es lo que estaba pasando pensó que la Santísima Virgen pues había cometido un error al embarazarse este de otra persona o algo y pero él decía pues si yo conozco a María Dios me dio la señal a la hora de casarnos ¿qué? ¿qué? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿verdad? entonces ¿qué es lo que sucede? cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración Dios nos aclara las cosas tarde o temprano más temprano que tarde Dios nos ayuda aquí yo quisiera dar un pequeño testimonio hace dos años y medio uno o dos hace tres años me tocó ir de vacaciones con un amigo sacerdote y con mi esposa fuimos los tres a Italia en febrero precisamente de hace tres años y este sabíamos que hacía frío en Europa y que había algunas zonas nevadas pero de repente estando en Italia entró un frente frío que provenía de Rusia híjole qué frillazo llegó la sensación térmica a menos diez grados este bueno para nosotros que vivimos en la ciudad de México por ejemplo el otro día estuvo a menos dos en la noche otro día a cero pero no a esa a esos frillazos de menos seis con sensación térmica de menos diez o hasta menos doce y precisamente habíamos pensado ir a visitar un santuario en unas montañas del centro de Italia que se llama Teramo donde está San Gabriel de la Dolorosa y dijimos bueno ya nos agarró una ventisca aquí en Ósimo cerca del puerto de Ancona estuvimos ahí como una hora atascados con medio metro de nieve le pusimos cadenas a las llantas todo y unas personas bueno unas personas ángeles de Dios nos ayudaron porque no sabía yo ni poner las cadenas salimos de ahí con una cadena de una llanta medio chueca que chicoteaba pero logramos salir ya después nos volvieron a ayudar otras gentes pero este decidimos no ir al día siguiente a Teramo y precisamente hace cinco días es increíble Marce hermanos un amigo sacerdote del padre con el que fuimos de vacaciones le dijo estuvieron platicando sobre las vacaciones que tuvo el padre con nosotros y dice el otro padre ah me acuerdo que en aquellos días en tal día enteramos una avalancha y la mitad del pueblo quedó sepultado por la nieve y fue el día en que íbamos a ir nosotros el día en que íbamos a ir y no fuimos nos desviamos entonces cuando tú buscas ser fiel en la oración Dios se protege Dios se protege y es es increíble como Dios en su gracia acomoda todo e incluso si te llegases a equivocar hermanito hermanita en la elección de esposo de esposa en la elección de este del estilo de vida la gracia si tú perseveras en la oración después la gracia te acomoda la vida y te arregla las cosas Dios te ayuda claro con tu colaboración y tu esfuerzo pero siempre perseverando en la vida de oración bueno pues dicho esto San José comprende todo y va preparando todo para el nacimiento de Jesús pero lo prepara todo en Nazaret San José pensaba que Jesús iba a nacer en Nazaret yo creo que no conocía conocía muchas cosas de la palabra de Dios pero no todas las profecías sobre Jesús y entonces nos dice la vea Tana Catalina que en su casita San José una casita que consiguió y que preparó la arregló para recibir la venida el nacimiento del niño Dios ahí y es que Marce hermanos en Nazaret no solo existe una sola casa de la sagrada familia hay dos es decir la gruta que era la casa de Santa Ana donde la virgen vivió y donde estuvo ella viviendo la mayor parte de su vida aunque un tiempo vivió en Jerusalén y otro tiempo en las orillas de Nazaret en un lugar que se llama Zéforis este está la gruta donde vivió un tiempecito ya este de soltera y después ya de casada pero sin que viviera San José ahí nuestra madre y en la está la gruta donde ella recibe la visita del arcángel San Gabriel es un lugar bellísimo esa gruta pero más arribita dentro del complejo de la basílica de la natividad que cubre la gruta de la basílica de la anunciación que cubre la gruta de la anunciación arribita está otra gruta que se llama la gruta de San José y era la casa de San José y cuando Jesús María y José regresan a vivir a Nazaret después de huir a Egipto ellos van a vivir a la casa de José no a la casa de Ana a la casa de José y ahí es donde San José le sigue enseñando el oficio de carpintero al niño Dios en la parte humana ¿verdad? desde chiquito y entonces ahí hay inclusive un baño ritual judío que los primeros judío cristianos se convirtieron en bautisterio una mikve así se llama es un baño ritual donde reconocían como la casa de la sagrada familia y la casa inicial de San José esa gruta y ahí los primeros cristianos se iban a bautizar en la casa de la sagrada familia es un lugar santo bellísimo bellísimo y siempre que hemos ido a nuestras peregrinaciones allí el sacerdote nos bendice las manos porque es el lugar donde Jesús María y José trabajaron el trabajo es un modo santo no es un modo santo para para llegar a Dios si se lo consagramos a Dios y se lo entregamos nuestro trabajo de cada día con amor ¿verdad? el trabajo no es un suplicio para quien ama a Dios es un gozo es un modo de realización personal bueno pues entonces estaba preparando este inclusive una camita para el niño de Dios en Nazaret San José cuando dice la Beatana Catalina que un ángel se le aparece porque no solo en sueños sino físicamente se le aparece tiene una visión y le dice a San José José tu hijo tiene que nacer en Belén y por única vez en toda la historia del imperio romano el César Augusto el emperador proclama que debe de haber un censo eso fue el primer y único censo en la época antigua y entonces San José y la Santísima Virgen se ven forzados a ir a Belén pero para el empadronamiento porque los dos provenían de la casa de David la Santísima Virgen también eso lo sabemos por antiquísima tradición cristiana y toman la decisión también después de que el ángel se le apareció a San José de ir a Belén y de inmediato toman sus chivas toman sus cosas así decimos en México y por si alguien de otro país nos escucha las chivas son las cosas no van a creer que van con una chiva y vámonos a Belén y tienen un viaje penoso en el aspecto de que nuestra madre estaba grávida ya embarazada por obra del Espíritu Santo María esposa del Espíritu Santo y pues es cansadísimo si es cansado a veces hacer trayectos largos en carro para una mujer embarazada que no será su vida sobre un burrito sobre un pollino y nos dice la Beatana Catalina que los veía atravesando el desierto de Judea hicieron ocho a nueve días por ahí de camino porque tenían que parar descansar y en el día el sol es un es una cosa ardiente como brasa que quema en la piel porque atravesar el desierto de Judea es un Judea es un desierto toda esa zona del reino de Judea antiguamente donde las temperaturas pueden llegar hasta 53 grados en la época más cálida del año entonces las caravanas andaban ya cuando el sol se empezaba a poner es cuando caminaban y en el día descansaban debajo de palmeritas o en lugares donde hubiera agua fresca porque si no se toma agua constantemente en el desierto pues la persona se muere hasta el segundo o tercer día yo creo no dura dos o tres días cuando está muriendo del sol tan tan abrazador y tremendo y en la noche hace muchísimo frío un día en el cual esté la temperatura 53 grados en la noche puede llegar a 5 a 10 grados con vientos de sensación térmica menor entonces pues es un camino penoso pero lo hacen buscando la voluntad de Dios buscando cumplir la voluntad de Dios qué bonito que aunque nos cueste trabajo luchemos por cumplir la voluntad de Dios por dar tiempo a Dios para orar en familia que nuestro trabajo sea un trabajo digno que sea un trabajo en el cual nos ganemos honradamente nuestro dinero que no sea un trabajo corrupto que no sea por ejemplo estar vendiendo droga por ahí estar haciendo negocios ocultos que no vienen de Dios o como por ejemplo conocí una hermanita que en una parroquia se dedicaba a prestar dinero pero lo cobraba con réditos altísimos o sea que nuestro trabajo sea un trabajo digno que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios y que en él en ese ambiente evangelicemos también ¿verdad? entonces hay un momento en el cual dice la Beatana Catalina que la Santísima Virgen alternaba subirse al burrito y también caminar porque no soportaba mucho tiempo la posición así y dice nuestra madre a San José es literal dice es necesario detenernos aquí José pues ya no puedo seguir entonces dice no bien dijo estas palabras nuestra madre se detuvo la borriquilla debajo de un gran árbol de Terebinto junto al cual había una fuente se detuvieron y José preparó con las colchas un asiento para la Virgen a la cual la ayudó a desmontar del asno y la Virgen ya no sentía sus piernitas ni sus manitas del frío y le dice a Dios Señor ayúdanos porque hace mucho frío San José calentó una hoguerita pero era un frillazo brutal Jesús Jesús realmente nació en diciembre lo sabemos nosotros por las revelaciones de los místicos y a mí me ha tocado estar en Tierra Santa a veces con nieve una vez nos tocó una nevada tremenda en Jerusalén que hacía cinco o seis años que no nevaba y no hacía tanto frío entonces la Virgen ora y del corazón de María brota un calorcito que se extiende a todo su cuerpo y el Espíritu Santo la calienta con su amor pero también se calientan con la hoguerita que ya va tomando fuerza ¿verdad? reposan duermen un poco y continúan y San José le venía diciendo a nuestra madre vas a ver María que llegando a Belén todo va a estar muy bien conozco muchos muchos parientes y amigos y va a ser muy fácil encontrar alocamiento y ahí viene el segundo dolor la segunda espada de San José la primera fue que vio a María embarazada ¿verdad? el segundo gran dolor la segunda espada de San José fue que no encontraron al llegar a Belén quien los quisiera recibir inclusive en el camino de Nazaret a Belén en una parada descansan en una posada y dice que la esposa el esposo de la señora de la posada se burlaba de San José porque lo veía de 33 años y a la Santísima Virgen de 14 y decía ¿cómo? decía este hombre viejo rabo verde se pescó una muchachita y se burlaban de ellos se burlaban de ellos ¿no? entonces muchas veces este podemos ver situaciones por las que pasan nuestros hermanos y maljuzgar sin saber el origen de las cosas la verdadera realidad de las cosas ¿no? por eso no debemos de juzgar así tan a la ligera las situaciones y entonces ellos continúan su camino llegan a Belén y San José se pasa mucho tiempo buscando y tocando puertas nos dice la Beatana Catalina que dos veces recorrió el pueblo de Belén puerta por puerta y llegó con la Santísima Virgen diciéndole ya no sé qué hacer María verdaderamente no he encontrado un lugar digno para para ti para tu hijo para nuestro Dios que van a ser entonces él le dice el Espíritu Santo le ilumina y le dice a María conozco una gruta donde yo rezaba de chico donde a veces cuidábamos los borreguitos los animalitos si gustas vamos allá es un lugar calientito pero me da pena que sea un lugar tan pobre y humilde y es que Marce hermanos nuestro Dios es humilde y él decidió darnos ejemplo y darnos un mensaje de humildad de que a Dios se le encuentra en lo sencillo en lo oculto en una gruta donde que nadie le daba la mayor importancia porque había solo animales en una gruta sucia allí nace Jesús en un lugar pobre y entonces llega a San José limpia la gruta lo más que puede la prepara el pesebre que es el lugar donde los animalitos recién nacidos los ponen los corderitos recién nacidos y donde les ponen la pajita para que se calienten ahí nace Dios ahí nace Dios el cordero de Dios que quita el pecado del mundo nace en el lugar donde nacen los corderitos tiernos bonitos humildes humildemente ¿verdad? y la Santísima Virgen en una parte de la gruta se prepara para dar la luz a Jesús mientras San José en otra parte de la gruta está en profunda oración nuestra madre entra en éxtasis y da luz al niño Dios en medio de una luz sobrenatural visible toda la gruta se ilumina no solo por la luz de la estrella sino por la luz que emana que brota de Jesús y del cuerpo de la Santísima Virgen y lo da luz sin dolor sin dolor ¿por qué? porque el dolor de parto es fruto del pecado original es como un estigma que deja en la carne de la mujer el pecado original y este porque luego hay películas donde sacan a María doliendo y jadeando de dolor pues no la Santísima Virgen o sea dolida perdón por los dolores de parto ella no tuvo ningún dolor y San José lleno de gozo está postrado con la frente en el suelo orando y la palabra de Dios dice que nace el niño Dios y lo ponen en un pesebre y lo envuelven en pañales porque no había otro lugar para donde pudiesen nacer el niño Dios ¿verdad? y dice la viata Ana Catalina ¿cómo es posible que el rey del universo esté naciendo en un lugar tan pobre y nadie lo sabe casi nadie lo sabe San José derramaba lágrimas de pura alegría y María también y la Virgen le da al niño Dios a San José para que lo adore y lo cubra de besos y lo arrulle en sus brazos y ese fue Marse hermanos el momento más dichoso de toda la vida de San José y de la Santísima Virgen el momento más dichoso cuando ellos reciben en la tierra a la segunda persona de la Trinidad al hombre Dios ¿cómo ves Marse? wow no 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 es que esto es algo realmente impresionante la manera de cómo el Señor tenía ya sus planes y cómo a veces bien como lo dices tú a veces no entendemos esos dolores estoy ahorita pensando en esos dolores de José como un padre protector de siempre querer darle lo mejor a nuestros hijos pero el Señor tiene su plan tiene su plan y tras ese plan tiene una enseñanza tremenda primero para nosotros y después para nuestros hijos y saber que aquí lo más importante no son esas comodidades sino es estar juntos en familia y gozarnos por ese nuevo hijo que vamos a pues que vamos a recibir ¿verdad? y que en base a ese trabajo digno como tú dices a lo mejor no vamos a ganar ni los millones ni mucho menos pero en base a ese trabajo digno para nuestro o sea pues ustedes como esposos ¿no? para para las esposas y para los hijos es un ejemplo también de amor hacia ellos de protección y de y de cuidado el papel tan importante que juegan los papás de no olvidar como precisamente esta mañana también le comentaba a mi esposo que a veces por estas malas decisiones de los esposos por ejemplo que yo tengo ya varias amigas que se han separado que se han divorciado que ellos han tomado esa decisión no ven más allá de todo ese dolor que se deja en la familia cuando el papá se va y la mujer tiene que salir a trabajar o sea tiene que empezar a jugar otros roles otros papeles y y cómo se desintegra la familia de verdad que es muy doloroso y yo me quedo pensando en este papel de de José que aún a todas las adversidades él en su papel de de protector de la de la familia siempre luchando ahora sí que contra corriente contra los fríos calores contra córrele para allá porque quieren matar al niño y teniendo tan pocas cosas económicamente pero realmente tenían a Dios en su corazón y como esa unión perseveró hasta el final así es después viene el momento de la circuncisión del niño Dios que es un momento doloroso porque Jesús se sometió en todo a las leyes divinas del antiguo testamento al principio y después él les da su máximo cumplimiento con la ley del amor pero tuvieron los los San José y la Virgen que pasar por el dolor de ver sufrir al niño Dios cuando le hace la circuncisión sin anestesia sin nada algo muy fuerte presentan también en el templo al niño Dios y a la Santísima Virgen como nosotros lo sabemos y el anciano Simeón y Santa Ana lo reciben al niño Dios en el templo el anciano Simeón era un un ancianito sacerdote que anhelaba recibir a Jesús anhelaba este ver la plena manifestación de Dios en su vida ojalá Marce hermanito hermanita que nos ves y nos escuchas tengas tú ese anhelo de Dios en tu vida esa hambre de Dios en tu vida como Simeón y como Ana la profetiza que desde que había enviudado esa hija de Fanuel como dice la palabra de Dios se la pasaba orando en el templo contemplando a Dios entonces llega un momento en el cual este también los reyes magos van a visitar al niño Dios ya en algún momento creo hemos hablado de esto no y precisamente le presentan al niño Dios lo mejor que tienen de regalos ellos no le dieron al niño Dios algo que le sobrara le dieron algo que era para ellos lo más precioso oro incienso y mirra cuando nosotros demos nuestro tiempo nuestro amor nuestro cariño a nuestros hijos demos lo mejor de nuestro tiempo lo mejor de nuestro nuestro mejor cariño no nada más este así como que saliendo por salir del paso a nuestra esposa a nuestro esposo que demos lo mejor de nosotros y cuando hagamos la caridad dar lo mejor de los otros hermanito hermanita el que da de lo que le sobra de tiempo de amor o económico a los demás no está dando nada hay que dar de lo que de lo que nos hace falta un poquito de lo que realmente necesitamos verdad un poquito no todo porque también nuestra familia no lo necesita pero nunca demos las sobras a la iglesia o a los demás a nuestra familia demos lo mejor por eso hermanito hermanita si estás metido metido en las drogas en el alcohol no despilfarres tu dinero en eso dalo a tu familia ayuda a los pobres pero no despilfarres el dinero y ahora vamos a ver lo que dice Mateo 2 13 dice después de que ellos se retiraron los reyes magos el ángel del señor se apareció en sueños a José y le dijo levántate toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle él se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto San José Marce hermanos es obediente obedece a Dios a la primera no le da vueltas a lo que Dios le pide si como decir me acuerdo una vez que veníamos de evangelizar con el padre Fernando Martín del Campo y mi abuelita que en paz descanse una santa mujer y mi tía Tere íbamos de regreso a México desde Nepantla Estado de México y de repente este se nos acabó la gasolina y no había gasolinera en el pueblo entonces fuimos a buscar en los changarritos del pueblo a ver si nos vendían un galoncito de gasolina que lo encontramos pero la tienda donde encontramos la gasolina era un bar y ahí estaban los teporochitos y el padre llega con un teporochito que se estaba echando su chela y le dice oye hijo porque malgastas tu dinero mejor guárdalo para tu familia y le dice mire padrecito le voy a obedecer nomás me acabo esta chela y ya no vuelvo a tomar y así estamos con Dios nomás tantito nomás esta vez señor esta es la última vez señor nomás tantito y no con Dios no es nomás tantito San José obedece pum al momento otro cigarrito señor otra pasadita del estupefaciente no otra canita al aire es la última no 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 se dice ya señor dame tu fuerza hoy señor hoy empiezo a orar hoy voy a departar mi tiempo para orar voy a ser disciplinado en mi oración hoy voy a ser disciplinado en mi vida no vuelvo a gastar un centavo más en el chupe ya no más ya no más ya no más buscar otras mujeres u otros hombres ya no más señor quiero vivir en paz contigo señor y entonces ahora vamos a ver lo que es la ida de la sagrada familia a Egipto son meses de camino por un camino que se llama la vía Maris que es una carretera antigua que va por toda la orilla del mar mediterráneo este que bueno cuando va uno a tierra santa ves el camino de la vía Maris un camino romano antiquísimo que va a dar hasta Egipto pasando se tiene que pasar por el desierto del Sinaí que es todavía más caluroso y más duro que el desierto de Judea pero la ventaja es que la brisa del mar del mar calma un poquito ese calor aunque bueno ya sabemos que el calor húmedo a veces es un poquito fuerte pero ahí va la sagrada familia nos dice la beata Ana Catalina Emmerich en esta parte de la vida oculta de la sagrada familia la vida oculta de Jesús que un día los asaltan unos ladrones y precisamente sienten la presencia de Dios en la sagrada familia y los ladrones no solo no les quitan su dinero sus cosas sino que los reciben en su casa y le ofrecen una jofaina a la virgen para que baña al niño Dios por el calor lo bañan y entonces con esa misma agüita que queda más limpia que antes de que se bañara el niño Dios María se la regala a la señora la esposa del ladrón mayor del líder de la banda de ladrones para que lavara la carita de uno de sus hijos que tenía lepra se la lavan porque tenía la cara desfigurada y Dios le hace el milagro de la sanación inmediata del niño y este continúan ellos llegan a la primera ciudad egipcia que se llama Heliópolis y se refugian en una en un oasis debajo de unas palmeritas junto a un templo pagano y los demonios de los templos paganos porque cuando se adora a algo o alguien que no es Dios a un ídolo pues entonces ese el ídolo no resiste la presencia de Dios ese ídolo se resquebraja y con un temblor se cae y se rompen pedazos eso les pasa varias veces en el camino de ida tanto como de vuelta a la tierra santa y lo malo es que empiezan las gentes de ese lugar a rechazarlos y a decirles nomás llegaron ustedes extranjeros que no sabemos qué religión tienen quiénes son este de otra raza de otra religión lárguense de aquí váyanse de aquí este porque nos han traído mala suerte nos vienen a quitar nuestra comida nuestro trabajo váyanse regresense por donde vinieron y con paciencia y con amor San José y la Virgen se los van ganando después llegan ellos este a otras ciudades viven en una o dos o tres ciudades egipcias más que nos dice Ana Catalina Emmerich nosotros sabemos que en Egipto hay 14 lugares santos donde la sagrada familia vivió por eso es una tierra santa es tierra santa y entonces en una en una ciudad donde vivieron por varios años llega San José sucede lo mismo que se cae un ídolo que adoraban ahí incluso los judíos que tenían una sinagoga pero casi ya no iban a orar este combinaban su fe judía con idolatría abusados porque actualmente podemos caer en ese error de voy a la iglesia voy a comulgar pero también voy a la lectura de cartas veo mi horóscopo diario voy al tarot este mi ídolo es el chupe o es el hedonismo la lujuria este el dinero trabajo tanto que no tengo tiempo para mi familia para convivir con ellos para orar con ellos este llego a Estados Unidos me me hago del dinero mi ídolo y entonces empiezo a tener dos yo conozco gente en Estados Unidos que tienen hasta tres trabajos y han terminado por destruir la familia la familia porque no hay tiempo la familia necesita tiempo de calidad no solo tiempo de que llego y me duermo veo la tele y que no me molesten los niños no tiempo de calidad entre todos tiempo para amarnos para escucharnos para convivir verdad y bueno pues precisamente San José trabaja de carpintero y le empieza a enseñar a Jesús desde chiquito a la carpintería recordemos Jesús es Dios tiene la ciencia infusa la gracia infusa él es la sabiduría encarnada pero Dios respeta la naturaleza humana y permite papá Yahvé que San José le enseñe a Jesús lo que humanamente este necesita aprender para su sustento aprender también de las cosas divinas y aprender de las cosas humanas hasta que conforme el cerebrito de nuestro señor su naturaleza de niño va adquiriendo con respetando la ley natural Dios Padre que Jesús vaya creciendo la ciencia infusa se va manifestando poco a poco de su divinidad pero San José coopera con la gracia enseñándole a Jesús en la parte humana lo que tiene que aprender para trabajar le ayuda a crear el hábito de la oración a Jesús este todo eso las virtudes humanas se las va enseñando de manera excelsa y sobre todo la virtud de amar la voluntad de Dios amarla por encima de todo y aquí quisiera yo comentar algo que dice el Papa Francisco en su encíclica este bellísimo dice José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y los hombres Lucas 2 52 nos dice el Papa Francisco como hizo el Señor con Israel así José le enseñó a Jesús a caminar lo tomaba en sus brazos era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer o sea 11 capítulo versículo 3 versículo 4 y dice dice este el Papa Francisco algo importantísimo Jesús vio la ternura de Dios en San José que cuando a ti papá a ti mamá te vean sobre todo a ti papá tus hijos vean en ti la ternura de Dios dice Salmo 103 versículo 13 como un padre siente ternura por sus hijos así el Señor siente ternura por quienes lo temen palabra de Dios te alabamos Señor pero también en la palabra en la palabra que nos dice la Beatana Catalina América en las enseñanzas nos dice que llega un momento en el cual Jesús empieza a orar de tal modo que les empieza a enseñar a sus papás como es la oración aprenden también ellos después de Jesús ya cuando él crece después aprenden de sus enseñanzas y a partir sobre todo de los 12 años que es cuando los niños hacen su bar mitzvah que es cuando los niños este públicamente en la sinagoga leen la palabra de Dios y es como el equivalente a la primera comunión con nosotros en el cristianismo cuando lee por primera vez la palabra de Dios en la sinagoga el niño en su bar mitzvah ya es declarado ya es considerado un adulto y él puede comentar ya las escrituras y sabemos que cuando regresan de Egipto y van al templo de Jerusalén como lo hacían cada año después de que regresan a tierra santa este para dar gracias a Dios por las primicias pentecostés los 50 días de las primeras primicias de la cosecha la gente lleva sus animalitos las primicias de su cosecha o fruto de su trabajo sus moneditas ofrecer a Dios al templo es como ofrecer el diezmo que es muy importante para que la iglesia y los sacerdotes tengan alimento tengan para su sustento para su seguro médico ¿verdad? y entonces llegan y el niño se les pierde se les pierde en el templo porque estaba ávido de las cosas de Dios no solo de la belleza del templo sino de la presencia de papá Yahvé en ese templo Jesús está ávido de orar ávido ávido de aprender y ávido ávido de enseñar ¿verdad? ya me estoy brincando un poquito ya el niño Dios San José y la Santísima Virgen vienen ya de regreso de Egipto porque el ángel se le aparece en sueños a San José y le dice toma al niño y a su madre y regresa porque Herodes ha muerto y entonces regresan a la tierra santa nos dice la palabra de Dios no sin antes haber pasado penurias por ejemplo nos dice la beata Ana Catalina América en Egipto San José trabajaba muy duro hacía cosas muy bellas pero la gente como eran extranjeros inmigrantes los rechazaba los ninguneaba y le pagaban a veces la mitad o menos de la mitad de lo que merecía por su trabajo San José después él con mucha humildad y respeto no respondía nada no se enojaba solo decía bueno porque yo he hecho el trabajo bien necesito que seas justo conmigo y ya se quedaba callado después por la oración de la virgen y San José esa persona de repente regresaba y le decía a los dos días o al día siguiente tienes razón no fui justo contigo aquí está lo que te corresponde cuando no respondemos con agresividad y si le ofrecemos el sacrificio a Dios Dios bendice nuestro trabajo y nos retribuye nos restaura incluso en la economía ¿verdad? muchas veces mueve los corazones Dios nueve corazones así es así es y nos dice el Papa Francisco pero durante el viaje de regreso al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir ahí José y avisado en sueños y es el cuarto sueño que tiene San José se retira a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret palabra de Dios te alabamos Señor Mateo 2 22 a 23 entonces San José no rezonga no dice miren mira Dios yo ya me cansé de andar del Tingo al Tango y de la Seca a la Meca ahí que María se busque otro esposo yo me busco otra mujer por acá déjenme tranquilo en Egipto acá hay cebollas y ajos muy ricos como dice el Antiguo Testamento aquí hay civilización ya encontré quien me pague mi trabajo déjenme tranquilo o mejor me quedo con María y Jesús acá y ya háganle como puedan porque es un viaje muy penoso de regreso ya no hay necesidad de regresar a Tierra Santa no San José quiere regresar incluso después de restaurar física y espiritualmente una sinagoga y de recomendar a los judíos de allá que no adoraran también ídolos paganos que no revolvieran su religión con cosas que no son de Dios incluso ahorita por ejemplo nada de Reiki nada de Feng Shui nada de de yogas nada de cuestiones de de que hay es que se siente la buena vibra aquí no hay buena vibra o hay presencia de Espíritu Santo o hay presencia del maligno claro la buena suerte no existe aquí que encomendemos nuestra suerte a Dios significa nuestra vida nuestro futuro pero eso de la buena o mala suerte no existe eso de que dice que el mal de ojo no hay que preocuparnos porque para quien ora y está cerca de Dios siempre siempre se tiene la protección y el cariño y el amor de Dios entonces y una cosa muy importante este es el centro de la carta apostólica del Papa dice en la vida oculta de Nazaret bajo la guía de José Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre ya habíamos hablado algo de esto pero sí quiero leer este párrafo que es bellísima dicha voluntad se transformó en su alimento diario en Juan 4 34 Jesús nos dice mi alimento es hacer la voluntad del mi padre mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado entonces cuál debe ser nuestro alimento hermanito hermanita hacer la voluntad de Dios que es vivir en el amor en cada paso en el perdón en la misericordia en la ternura eso es vivir en la voluntad de Dios en la paciencia y vivir algo que una virtud que es una de las obras de misericordia y que yo creo que ahí se podría resumir casi todo el evangelio una obra de misericordia espiritual sufrir con paciencia los defectos de los demás y yo diría los nuestros propios hay que tener misericordia con nosotros mismos y con los demás ¿por qué? porque ahí se resume la ley y los profetas escucha Israel amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo eso es tener ternura ser tiernos es ser agradecidos con Dios en la oración gracias Señor por lo que me has dado gracias Señor bendito seas aún por los malos momentos que has permitido pero que no has enviado gracias Señor porque de aquí saldrá un brillo mayor una gracia más grande el Señor le ha dicho a una a una mística mexicana le ha dicho que que este que nosotros no podemos entender sus designios que a veces si él permite que algún familiar nuestro fallezca por el virus Dios Dios lo va a recibir como mártir porque este virus no ha sido no ha sido creado solo por obra de la naturaleza y a los que mueran en esta pandemia Dios los recibirá como mártires en el cielo y entrarán derechito al cielo si están en estado de gracia o por lo menos si se han arrepentido por lo menos por lo menos entonces como dice el Padre la rañaga nosotros no sabemos nada Dios lo sabe todo Dios lo sabe todo quién sabe si a lo mejor Dios se ha llevado a una persona este para que no cayera más adelante en el pecado o a un sacerdote bueno que nos hace falta porque ha sido alma víctima y a través de sus enfermedades y su sacrificio ha salvado miles de almas más verdad no lo sabemos pero Dios si lo sabe así es entonces amar la voluntad de Dios incluso en el momento más difícil de su vida que fue en Getsemaní dice el Papa prefirió Jesús hacer la voluntad del Padre y no la suya propia y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz Filipenses 2 8 por ello el autor de la carta a los hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer y muchas veces como aprendemos nosotros a vivir en la voluntad de Dios sufriendo sufriendo a mí me pasó de joven que yo lo tengo que confesar llevaba una mala relación este pecaminosa con una novia que tuve y me asaltaron y se me reventó una parte del intestino por el susto y me dio peritonitis y casi me muero y en ese momento yo decía ¿por qué Dios mío? y le dije dame una segunda oportunidad señor dame una segunda oportunidad y el señor me la dio y me salvé pero estuve al borde de la muerte y en esa purificación donde me cortaron un pedazo de intestino me tuvieron que lavar todo el intestino y todo todo el abdomen porque se me podía infectar este en medio de mi dolor clamé a Dios llegó un amigo sacerdote me confesó y empecé vida nueva empecé vida nueva y hay que aprovechar esas oportunidades este cuando nos visita el sufrimiento este el ángel del sufrimiento hay que pedir a Dios que nos que aprovechemos esa oportunidad para empezar de nuevo este el dolor no viene de Dios pero cuando un ángel enviado por Dios no es el demonio cuando un ángel enviado por Dios nos visita en medio del sufrimiento para darnos fuerza para que podamos soportar esa prueba con paciencia con fe y salgamos adelante pidámosle a Dios que esa pérdida del ser querido esa enfermedad esa pérdida del trabajo de un fruto un fruto positivo y que ese fruto lo mantengamos en el corazón creo que ibas a decir tú algo no justamente el padre Ignacio Larrañaga también dice que algo como que tan inútil para el hombre aparentemente que es el dolor como viene Jesús a darnos otro sentido del dolor que cuando lo unimos a él tiene ese valor de redención bellísimo dice el Papa Francisco en cada circunstancia de su vida José supo pronunciar su fiat es decir hágase en mí según su palabra como María en la Anunciación y como Jesús en Getsemaní como María en la Anunciación y como Jesús en Getsemaní y también este nos dice el Papa Francisco nos da a entender que todos somos José San José en la vida ¿verdad? no solo los papás que a todos nos toca custodiar a alguien este aconsejar a alguien darle ternura a alguien ser misericordiosos con alguien y dice que que los poderosos los políticos deben de aprender de San José dice de una lectura superficial de estos de estos relatos de la vida de Cristo etcétera se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos por lo de la persecución del rey Herodes pero la buena noticia del evangelio consiste en mostrar cómo a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales así habla el Papa bien fuerte Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación o sea nos dice el Papa presidentes y presidentas que no sean cristianos que vayan contra de la vida a favor del aborto de ideologías de familia que no son de familias cristianas con valores cristianos aquellos que busquen nada más la guerra el dinero el poder y la lujuria abusados porque Dios siempre encuentra un camino para encontrar su plan de salvación presidente presidenta no seas un nuevo Herodes que mata a los niños en el vientre de su madre incluso nuestra vida dice el Papa parece a veces que está en manos de fuerzas superiores pero el evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante o sea nosotros sus hijos con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret que sabía transformar un problema en una oportunidad anteponiendo siempre la confianza en la providencia es decir Marce hermanos porque Dios le hablaba en sueños a San José a veces se le aparecía un ángel pero a veces Dios le hablaba en sueños ¿por qué? porque San José era un hombre de oración y en las tardes antes de dormir oraba y yo creo que en su camita o en su habitación oraba y en medio de la oración se quedaba dormido es decir San José San José hacía hasta de su descanso una oración y por eso Dios le habla en sueños como nos dice el padre Gerardo un amigo mío un sacerdote muy espiritual muy santo dice el otro día llegó una señora que me presentó a su hija y me dijo es que es que fíjese que mi hija tiene sueños donde Dios le habla y le presenta cosas del futuro y es Dios es un regalo de Dios es un carisma y le dijo a ver a ver hija tú rezas el rosario diario no tú vas a misa diario o comulgas seguido no tú vas a misa y comulgas todos los domingos pues de vez en cuando la mayor parte de los domingos pero no todos este tu novio este es un hombre de Dios o o a veces han caído en cosas impuras pues a veces dijo pues esos sueños no vienen de Dios exactamente aunque vengan aunque se vean cosas del futuro esos sueños no vienen de Dios y hay que rechazar esos antidones anticarismas pero si la persona está con Dios y todo puede ser que ese sueño venga de Dios no tomemos todo sueño como venido por Dios pero empeñémonos en vivir una vida de oración claro pues ahora este vamos nosotros a ver el final de la vida de San José cuando él este ya está para morir nos dice la Beatana Catalina Emérica que San José estaba sentadito este yo creo en una poltronita verdad en una silla cómoda acolchada y estaba la Virgen abrazándolo de atrás desde atrás y Jesús recargaba su cabeza en el pecho de San José que es esto un modo de agradecerle con ternura y amor a su padre adoptivo todo lo que hizo por él y por el reino de Dios por la voluntad de Dios tiernamente como un niño chiquito ya Jesús a sus 30 años se reposa en el regazo de San José así como San Juan reposaba en el regazo de Jesús Jesús reposa en el regazo de su padre como un niño chiquito con mucha ternura confiando en él que confiemos en los padres que Dios nos ha dado no tenemos papás perfectos nadie pero yo creo que si ellos han buscado vivir a la voluntad de Dios podemos reposar en el regazo de ellos confiar en ellos y si no viven ya ninguno de los dos o alguien de ellos darle gracias a Dios por los padres que tuvimos hayan sido buenos sobre todo y si han sido malos darle gracias a Dios también porque nos dieron la vida a pesar de los errores que hayan cometido y perdonemos perdonemos con ternura recordemos si nos han tratado mal nuestros papás y ahora nos toca cuidarlos a ese mal respondamos con ternura con misericordia con amor ¿verdad? se me viene a la mente una frase de San Juan de la Cruz respecto a lo que tú dices si no recibimos tanto amor dice siembra amor donde no hay amor y cosecharás amor que belleza que hermosura de frase nos cuesta más trabajo pero pues el dolor duele finalmente porque es despojarnos de nosotros mismos pero pensemos en que si cumplimos ese cuarto mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre tiene promesa de que viviremos muchos años pero no solo eso sino pedirle al Señor la gracia de poder ver su rostro en ellos y servirles que bello y el Papa Francisco nos dice respecto a esta frase del Evangelio Mateo 23 9 no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra pues uno solo es su padre el que está en el cielo este nos dice el Papa Francisco nos explica esta parte de la Santa Escritura diciéndonos que San José sabía que el niño no era suyo que el niño era el hijo de Dios pero lo amó como si fuera su hijo y fue un verdadero padre para él y él fue un verdadero hijo para él pero sabía que a final de cuentas ese niño no era suyo era hijo de Dios su padre era Yahvé en ese aspecto se explica la Escritura no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra pues uno solo es su padre del cielo o sea tu papá esposo y padre tu mamá esposa y madre lo que decíamos hace un rato tu hijo no es tuyo es de Dios es propiedad completa y absoluta de Dios padre aunque sientas que es tuyo lo sientes tuyo por amor pero tu hijo tu hija tus hijos pertenecen a Dios y tú le vas a dar cuenta a Dios de haber sido un buen custodio una buena custodia de ellos un buen padre una buena madre y bueno pues hasta aquí hasta aquí este la la compartida de hoy de la palabra y también de los escritos de los místicos sobre la vida de San José y la vida oculta de Jesús y la sagrada familia este Marce hermanos fíjate que Mauricio platícanos un poco más de este año jubilar y para lo de la indulgencia plenaria por ahí nosotros en el canal de YouTube orando con Marcela hice un video pequeñito de unos minutos donde justamente se explicaba todo este año jubilar pero para los que no han visto pues hacerles saber verdad que empieza desde el 8 de diciembre del año pasado que ya empezó hasta el 8 de de diciembre de de este año y cómo podemos pues para mí es un regalo que el Papa Francisco nos está dando en este año jubilar de poder sacar un alma del purgatorio este cumpliendo ciertas cosas a ver explícanos bueno y también quiero yo autosacarme del purgatorio de una vez se podrá se podrá de una vez sí bueno por lo menos este una o una dos o tres veces en este año aplicarnos la indulgencia plenaria a nosotros pero también este previniendo el futuro pero también sacar el purgatorio a muchas almas verdad sí entonces dice el Santo Padre cualquier oración o acto de piedad legítimamente aprobado en honor de San José como por ejemplo este en las fiestas del 19 de marzo y del primero de mayo o en la fiesta de la Sagrada Familia o en el domingo de San José según la tradición bizantina o el 19 de cada mes y cada miércoles de este año un día dedicado a la memoria de San José que hagamos cualquier oración dedicada a San José ganamos la indulgencia plenaria si estamos en pecado si estamos lejos de pecado mortal verdad si estamos en gracia no no en desgracia no en estado de pecado mortal sí claro para eso recomiendo que a la de ya vayamos a confesarnos para aprovechar todas las gracias y bendiciones de este año santo si hay alguna pareja que esté juntada amancebada y no y no este para evitar estar en pecado mortal confiésense y manténganse en estado de castidad este año por lo menos este año de San José o si pueden mantenerse así el resto de la vida si es que no hay disolución matrimonial de uno o de otro lado mejor verdad pero por lo menos este año santo de San José mantenerse en castidad para confesarse y buscar buscar aprovechar las indulgencias de este año porque no siempre podemos tener esa gracia hay que estar bien preparados verdad sobre todo si hay pandemia Dios no lo quiera pero hay que estar en estado de gracia y cada vez que recemos el rosario en familia se concede la indulgencia plenaria es otra gracia muy grande fíjate que también aquí estoy viendo meditar al menos 30 minutos el Padre Nuestro o una jornada de oración donde se medite al menos una meditación a San José y fíjense este a veces digo ay como la nuestra iglesia lo que quiere es darnos más y más regalos ¿no? que ejemplo de San José realizar una obra de misericordia puede ser tanto corporal o espiritual porque yo pensaba bueno ahora que no podemos salir mucho pero estamos en casa las obras de misericordia las podemos realizar o hacer con nuestros hijos con nuestro con nuestro esposo o esposo o sea ni necesita salir de casa ¿no? claro claro tú completaste muy bien este pero por ejemplo hoy hemos meditado sobre San José hoy puede en este momento si usted ha sido una oración profunda de voto a San José hoy en este momento usted puede ganar la indulgencia plenaria y sabes que Mauricio acabamos de subir también la semana pasada al canal de orando con Marcela tres dos oraciones para San José del Papa León 13 subimos también la del Papa Francisco y también pusimos ahí las letanías de San José entonces si se van para allá y las meditamos ¿verdad? con todo nuestro corazón y con toda devoción ahora sí que pues ahora sí que ya casi casi estamos ya a un pie ojalá que nos hayamos confesado pues pronto o hayamos visto la misa este domingo o el día de hoy ojalá que hayamos podido comulgar también eso si no pues en el transcurso de la semana ir a misa y comulgar y confesarnos a lo largo de este año y si quieres Marce si quieren hermanos podemos hacer una oración a San José ahorita para comenzar a ganar la indulgencia la que el Papa Francisco compuso en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal Amén Amado San José ruega por nosotros protégenos en medio de esta pandemia en medio de las pruebas de la vida sé tú nuestro Padre siga siendo nuestro Padre bendícenos Amado San José Amén Amén Guau ajá dime no sí dinos dinos no no que ahorita les estoy pegando en el en el chat de este que tenemos de Alégrate María Radio de la gente que se está sintonizada que no sea este desconectado ya les estoy pegando ahí como los links para que puedan para que puedan hacer estas oraciones varias personas me están preguntando si este programa va a quedar grabado si terminando este programa lo pueden buscar en Alégrate María Radio o si no en el canal orando con Marcela porque unos ya me están comentando que lo quieren compartir inclusive con sus grupos de la parroquia que les está interesando mucho esta información bendito sea Dios oye lo que sí quería yo este poner en la sí en la pantalla este algunas recomendaciones algunas recomendaciones que nos hagas de libros que podamos aprender un poco más de San José sí de hecho bueno también desde aquí de México podemos enviar a través de ti a Estados Unidos estos libritos que son muy económicos y son bellísimos también imágenes como esta este ahí tengo tenemos una preciosa de San José trabajando aquí miren qué bonito wow qué hermosura este orando y trabajando verdad hora y la hora claro luego San José dormidito el San José dormido es hermoso yo tengo una al lado de mi cama sí y este San José también más grandecito qué hermoso muy bonito con su varita verdad pues la gente que vive entonces en los Estados Unidos por favor mándenme texto al 956-537-0708 y con mucho gusto les podemos dar más datos de todo esto claro que sí eso y aquí voy a poner en pantalla por favor en pantalla este lo que es los libros de San José uno se llama San José en la mística ciudad de Dios por la venerable son María de Jesús de Ágreda que explica también todo muy parecido prácticamente idéntico a la Beatana Catalina Emmerich tenemos los 10 libros de la Beatana Catalina Emmerich desde la creación de los ángeles hasta el fin del mundo otro libro del padre Pablo Olvera San José el más santo de los santos un devocionario con oraciones a San José este y la imagen que ya les hemos presentado pues todo esto lo podemos hacer ¿cómo se llama? hacer llegar a Estados Unidos o a cualquier parte de México y este ahí está ya ¿algún teléfono en México que nos que nos puedas dar para la gente que nos está sintonizando de allá? sí sí como no ese se los pongo aquí el 55 ajá bueno es sí 55 55 59 si 61 08 o 55 55 54 7277 esos son los teléfonos de la librería Espíritu Santo en movimiento perfecto este te los pongo aquí en pantalla para que los vean ah muy bien ahí está los voy a poner en grandote muy bien claro ok este teléfono es de los este de México muy bien sí son de la librería Espíritu Santo en movimiento es que mi esposa y un servidor tenemos tres pequeñas librerías muy pequeñitas pero tratamos de de presentar material para evangelizar claro para evangelizar es lo lo importante me están preguntando ok bueno de California María Torres de Morales por favor ponte en contacto conmigo en el 956 537 0708 y con mucho gusto yo te los platicamos para hacértelos llegar me están preguntando también peregrinaciones que si tienes peregrinaciones o cuando van a ser que están interesados bueno en México tengo peregrinaciones a los lugares donde fue el martirio de los tres primeros mártires de América Cristóbal Antonio y Juan este y donde la Santísima Virgen se apareció para dar un agua bendita contra una pandemia mediados del siglo 17 que es la Virgen de Ocotlán que próximamente vamos a hacer una peregrinación coordinada con el señor obispo de Tlaxcala ya estuvimos en contacto con él nada más estamos esperando que pase el semáforo rojo claro y en nuestros carros o en minibuses vamos a ir y vamos a visitar este el lugar donde está el cuerpo incorrupto del Beato Sebastián de Aparicio vamos a visitar también este lugar donde el tercer lugar en el mundo donde se ha aparecido San Miguel Arcángel en Tlaxcala San Miguel del Milagro y va a ser un lugar maravilloso y más adelantito vamos tengo pensado hacer en Texas lo que es una peregrinación a las primeras misiones franciscanas evangelizadoras para pedir al señor la intercesión de él y de nuestra madre y de San José para que termine la pandemia en Estados Unidos también pero lo vamos a avisar pronto y yo creo si Dios lo permite para abril o mayo o junio de este año ya lo voy a avisar en unas dos semanas más probablemente iremos a Tierra Santa porque para marzo ya tengo información de que en marzo ya van a terminar de vacunar a todas las personas de Israel y se va a poder visitar Tierra Santa entonces lo único que pedirán es una prueba negativa de 48 horas de que no tiene uno el bicho chino y podremos ingresar a Israel y probablemente muy probablemente con extensión a Medjugorje donde nuestra madre del cielo se ha aparecido vamos a ir con un sacerdote muy santo entonces pero ya en unos 10 o 15 días ya voy a poder compartir información de algo más concreto con ustedes perfecto claro que sí y aquí yo la paso con muchísimo gusto preguntan que dónde va a ser en Texas en todas las misiones que hay en el sur de Texas este vamos a a preparar la ruta y ya se las haremos llegar pero si es importante aunque yo tenga aunque tengamos mi esposo y yo que estar en cuarentena ocho días ahí buscaremos dónde estar en cuarentena y después de ocho días pues ya pasar ¿verdad? por la primeros días claro que sí bueno aquí ya de Texas dicen este que que muchísimas gracias este pues por haberte invitado aquí que no sea la última vez y por favor dile que aquí lo esperamos en Texas en su humilde casa claro que sí gracias y yo los espero aquí en la casa de ustedes y muchas gracias a ti Marcia a tus hijos a tu esposo a los hermanos aquí están la Virgen de Guadalupe esperándolos con los brazos llenos de amor y aquí es su casa también sí gracias no pues muchísimas gracias Mauricio por esta este por esta oportunidad que nos das de aprender y sobre todo esta generosidad de todo esto que nuestra iglesia católica rica en en tradición rica uy en información en místicos tantas cosas tan hermosas que el señor nos regala y muchas gracias por explicarnos de una manera tan sencilla tan fácil tan aterrizada para que no solamente se quede como en algo que escuchamos sino aterrizarlo en nuestras vidas para comenzar a hacerlo y de qué manera este gran santo que fue que todavía desde el cielo intercede por nosotros que es San José poder nosotros a ejemplo de él amar hacia nuestra familia proteger a nuestra familia y no solamente a ellos sino extendernos más a la gente que nos rodea de verdad que el día de hoy hemos aprendido muchísimo y creo que mucho mucho que poner ahora sí en acción muchas gracias Mauricio pues en un futuro cercano esperamos volverte a ver por aquí y a platicar de más temas aquí nos platican también dando las gracias por esta charla te mandan muchas bendiciones gracias y si hablamos también luego de la divina voluntad pues dando gracias que muchas gracias por su tiempo saludos de desde San Pedro Sula Honduras gracias saludos desde Perú gracias por sus enseñanzas bueno en fin el señor es muy generoso también este con todo lo que nos dicen por aquí y bueno mis hermanos pues estaremos bien al pendiente de pues de todo esto lo que lo que estamos aquí compartiendo con ustedes y con Mauricio esperamos agendar próximamente si Dios lo permite la agenda de Mauricio también para seguir aprendiendo más y más muchísimas gracias Mauricio y de nuevo invitarlos a no dejar de lado todas estas gracias todos estos regalos de este año jubilar de San José si a lo mejor como tú como yo no tenía yo tanta devoción por San José después de escuchar todo esto después de haber estado grabando estas oraciones a San José después de estar grabando estas letanías como cada vez se va sintiendo más presente más presente y pues a pedir la intercesión comenzando con nosotros mismos y siguiendo con nuestros esposos o si tú eres varón de Dios comenzando contigo y luego con tu esposa para que ese amor paternal del Señor transmitido así por San José también nosotros lo podamos bajar a nuestros a nuestros hijos pues muchísimas gracias Mauricio si Dios nos presta vida bueno por aquí nos estaremos viendo próximamente y yo les agradezco a todos ustedes que estuvieron pues estuvimos aquí dos horas conectados pero la gente sigue conectada y de verdad que muy agradecida siguen saludos y bendiciones desde Texas Dios los colme muchísimas bendiciones gracias 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 a ti Marce a ti hermano hermana y por favor si alguien está interesado en algunas imágenes o en algunos libros con mucho gusto ya hemos puesto aquí los teléfonos y si estás en Estados Unidos 956-537-0708 y a la brevedad te contestaré por ahí muchísimas gracias hasta luego gloria a Dios bendiciones gracias 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 Gracias.